¿Qué es un empeño de la lucha contra el cambio climático? Evidentemente el objetivo es alcanzar un horizonte de reducción de emisiones, para eso hay que establecer un nivel de penetración de energías renovables en el sistema en la fecha de referencia, en el año 2030, estamos hablando del 35% a la capacidad de producción de energía final. La exigencia de que las administraciones garanticen la salud a los ciudadanos y el conocimiento de los ciudadanos de que esa calidad de vida, esa salud, está muy vinculada a la calidad del aire y por eso cada vez más se exige respuestas en esa dirección. Gestionar los tiempos. ¿Cómo consigues que ese cambio se haga en un proceso de transición justa? Y la transición justa significa que la toma de decisiones tiene que ser lo suficientemente consensuada como para que nadie se vea excluido de ella. Si hay un actor institucional que está a lo largo de los últimos años demostrando un grado de ambición muy notable, es el caso de Euskadi. Euskadi lleva tiempo explorando medidas de acción en materia de cambio climático y de concertación institucional, cómo ha conseguido alinear a todo el conjunto de administraciones en ese mismo proceso, cómo el conjunto de las empresas acompañan al gobierno, apoyan al gobierno e incluso lideran, más allá del ámbito territorial concreto de Euskadi, acciones concretas en materia de compromiso climático. Y eso, lógicamente, despierta un dinamismo social que ayuda mucho en este proceso. Si esto se hubiese repetido con carácter general en el conjunto del país, hubiésemos ganado ocho o diez años de recorrido. Consumamos lo necesario, lo estrictamente necesario. Y además, eso que consumamos cuidemos porque luego el propio ciclo sea capaz de reaprovecharlo, de reincorporarlo y de convertirlo en un valor añadido. Todo lo que hagamos por mejorar, por pequeño que nos parezca, por mínimo que nos parezca, que sea en cambiar cualquier uso, cualquier costumbre que hayamos tenido incorporado a lo largo de los últimos años, pero de la cual seamos capaces de tomar conciencia de que no está bien lo que estamos haciendo, ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias!